porque el día de ayer fueron ingresadas 15 personas que fueron aquellas que perpetraron, rompieron en una casilla electoral en la unidad habitacional Lázaro Cárdenas en Metepec. Su ingreso fue al penal de Almoloya de Juárez. Se les investiga por su probable participación en un delito electoral consistente en actos que provocaron temor e intimidación entre el electorado que atenta contra la libertad de sufragio, además de perturbar el orden y el libre acceso de los electores a la casilla, igualmente por la aportación de armas. Los hechos ocurridos el domingo fueron videograbados y dados a conocer mediante redes sociales, ahí tiene usted las imágenes. Los involucrados fueron detenidos por policías estatales cuando se trasladaban en cuatro vehículos, dos de ellos con cromáticas de taxi.